Muchísimas gracias y a la próxima En un postrero forjó una surda inmortal Con experiencia, sediente ambición de llegar De su movilidad, soñaba en jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando a su vida A su familia ayudar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah!